¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Venga sin miedo! ¡Gracias! 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 ¡Aquí trabaja! ¡Hay que trabajar! ¡Aquí mucha! ¡Bronx! ¡Bronx! Vamos Dreades! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos rompe! ¡Rompe! ¡Vamos Dreades ya! ¡Brede! 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 ¡Ayuda, Pedro! ¡Ayuda, Pedro! ¡Brede! ¡No, ha pagado el hombre! ¡Brede! ¡Pedro! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Venga más colajado! ¡Más colajado! ¡Vamos Drevet, tío! ¡Que es el Toulouse! ¡Fuega! ¡Fuega! ¡Venga! ¡Vamos, Daniela! ¡Fuega! 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 ¡Fue ¡Otra vez! 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 ¡Otra No supeditéis vuestras sensaciones al resultado del partido. Hemos jugado tres partidos, nos hemos ganado y salís contentos. Uno perdemos y salís tristes. Y este es el mejor partido que hemos hecho de los tres, pero con diferencia. Así que no pasa absolutamente nada. Si tenemos delante un equipo que juega mejor que nosotros, que hace las cosas mejor que nosotros, lo normal es que nos gane. Y entonces nosotros les aplaudimos y salimos contentos del trabajo que hemos hecho. No hay nada que reprochar de este partido, absolutamente nada. No hay nada que reprochar, lo hemos hecho todo bien, pero ya sabéis que sin balón este equipo sufre mucho. Necesitamos el balón para divertirnos. Y un partido como el de hoy, que tenemos menos balón, pues nos cuesta mucho más. Simplemente no hay ningún motivo para el que están enfadados. ¿De acuerdo? ¿Tenéis algún motivo por estar tristes? Al margen del resultado, que ya os he dicho mil veces que me da exactamente lo mismo. Ese no es el problema, el resultado. Es como juegue. Si yo juego bien y delante tengo un equipo mejor, le aplaudimos, hacemos un pasillo y nos vamos satisfecho. ¿De acuerdo? ¿Vale, chicos? Va, venga. ¡Ya! Bien, señores, muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!